Respiro tu nombre Y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo Pero se siente bien Yo te quiero tener Mami siente el deseo Solo mueve y no pares Mami siente el deseo Solo mueve y no pares Por favor no pares Que se prenda la noche que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Noble agua! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ricky Martin! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Mucho fuego en Latino! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Yeah! Gracias.